Por allá por 1725, uff, cuántos años atrás, 1725, Antonio Vivaldi publicó sus cuatro estaciones. Música creada alrededor de lo que él interpretó eran las cuatro estaciones del año. La primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y esta es la primavera de Vivaldi. ¿Y por qué la ponemos en el programa para saludarlos en este Subespacio Vital, edición fin de semana? Porque empezó la primavera. A la una y media de la mañana empezó la primavera en el hemisferio sur y el otoño en el hemisferio norte. De acuerdo al Cenami, la primavera en este año en el Perú va a estar muy, muy húmeda y calurosa. Húmeda con lluvias intensas en el norte del país, calurosa en Lima y en la parte norte de nuestro país. Así es que veremos y esperamos que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno nacional estén preparados para lo que se pueda venir en esta húmeda primavera que se acerca. Gracias por estar con nosotros en este Subespacio Vital, edición fin de semana. Soy el Dr. Elmer Huerta, encantadísimo de saludarlos como todos los sábados. Gracias por estar con nosotros, sábado 23 de septiembre del año 2023. Programa de los sábados, como siempre, está dedicado a ustedes, nuestros oyentes, para que podamos interaccionar, para que podamos escuchar sus preguntas, para que podamos escuchar sus comentarios y estar juntos en el programa. Así que antes de dar el paso a los teléfonos, permítame brevemente hacerles un repaso del contenido de salud que hemos tenido esta semana para ustedes. Porque recuerden, y lo digo siempre, así como RPP Noticias se esfuerza muchísimo en que usted esté bien informado en el campo de la política, en el campo de la política internacional, de los deportes, de los espectáculos, etc. También nosotros estamos comprometidos con que usted esté bien informado en el campo de la salud. A las 7 y 20 de la mañana, todos los días, en la primera edición de La Rotativa del Aire, tenemos un segmento de espacio vital cortito de 5 minutos, en el que comentamos algún artículo médico, algún artículo científico de interés. Y todas las tardes, de 5 a 6 de la tarde, tenemos la hora de espacio vital, en la cual tres días están dedicados a ustedes, los oyentes, con sus preguntas, y tenemos dos días de programa estructurado con entrevistas. A ver, ¿qué hemos visto esta semana en espacio vital en la edición de la mañana? Bueno, el lunes hablamos sobre el virus NIPAH, N-I-P-A-H, NIPAH, que está causando un brote en la India. Este es un virus que hasta ahora está localizado solamente allí en el Asia, está en la India, está en Malasia, Singapur. Lo terrible de este virus es que tiene 70% de mortalidad. Miren, ¿cómo es que mata a la gente? Con problemas respiratorios e inflamación del cerebro, encefalitis. Se contagia de persona a persona y de los animales, de los murciélagos y los cerdos a las personas. Le están echando mucho ojito porque podría salir de allí este fastidiosísimo virus NIPAH. El martes vimos un estudio que se ha hecho aquí en Estados Unidos, en el cual se demuestra de que los suplementos que venden omega-3, ¿verdad? Que dicen que son buenos para el corazón. Usted los ha visto por todas partes, los omega-3, las pastillas de omega-3. En realidad, las propagandas que ellos hacen, y esto ha sido demostrado en el estudio, dicen lo que les da la gana. No se sugieren, no se adhieren a ninguna de las disposiciones que la FDA tiene para que estos suplementos hagan sus propagandas, sino que allí dicen lo que quieran. Y esto nos llevó a comentar la diferencia que existe entre un suplemento y un medicamento. Los medicamentos que usted recibe, señor, señora, por su médico, ¿verdad? Para la diabetes, para el cáncer, para la presión o lo que sea, son sustancias que han pasado por un estudio larguísimo que puede durar hasta 15 años. Estudios en animales, estudios de fase 1, fase 2, fase 3, en seres humanos, todo eso, ¿verdad? Pero los suplementos no, los suplementos son negocios, son comerciantes que se aprovechan de la inocencia, de la ingenuidad de la gente, y le venden cualquier cosa, y le inventan cualquier cosa. Y muchos de ellos son muy vivos porque combinan, ¿verdad?, el lenguaje medio científico con la espiritualidad, que esto te va a ayudar, que tú puedes, y qué sé yo. Y le venden, pues, suplementos de vitaminas, suplementos de colágeno, suplementos de magnesio, suplementos de calcio, todo ese tipo de cosas los venden los comerciantes. El miércoles vimos cuál es el efecto del exceso de azúcar sobre la salud del corazón. El exceso de azúcar aumenta hasta en 30% la posibilidad de daño en el corazón. Las gaseosas, las bebidas azucaradas, no son muy buenas para la salud en ese sentido. El jueves fue el Día Mundial del Alzheimer. Vimos qué cosas son las demencias y cómo es que Alzheimer cae dentro de las demencias. El viernes vimos ayer un estudio interesantísimo, no, un proyecto que ya se ha abierto para el público para implantar chips cerebrales. El chip implantado dentro del cerebro como que reconoce los deseos de la persona, que son electricidad, y los convierte en electricidad. Y entonces la persona con un aparato como una especie de celular podría en el futuro controlar sus movimientos si es que está paralizada. Interesantísimo. Y en Espacio Vital y en las tardes, el martes vimos todo un programa sobre lo que son los trastornos epilépticos, o sea, lo que se llaman convulsiones. Toda una hora hablamos sobre eso y el día jueves hablamos algo muy importante, señor o señora, es el derecho que tiene la persona de estar acompañado o acompañada cuando va a ver al doctor. Si usted va a ver a su doctor o a su doctor en un hospital y no dejan entrar a su familiar que quiere acompañarlo, a su esposo, a su esposa, a su hijo, quejese con su salud. Ese fue el mensaje, porque no existe ningún dispositivo legal en el Perú que impida que un paciente pueda ser acompañado por un familiar. Regresamos ahora sí con sus llamadas telefónicas. Julio Iglesias, pues mándale un WhatsApp. Está de cumpleaños. Nació en plena Segunda Guerra Mundial en 1943. Por eso es que hoy día está cumpliendo 80 años. Fútbolista al comienzo, defensa del Real Madrid, de las canteras del Real Madrid, tuvo un accidente automovilístico en su juventud que lo retiró del fútbol. Un amigo le regala una guitarra cuando estaba deprimido en la cama, recuperándose de lo que aparentemente iba a ser una situación en la que nunca más iba a volver a caminar. Y allí empezó a rasgar la guitarra, le gustaban los poemas, componía poemas. Y acaba de declarar, a raíz de sus 80 años, mire lo que dice. Yo no nací para cantante, nunca quise ser cantante, pero tuve que aprender y me ha costado muchísimo aprender a cantar. Considerado como el artista latino más exitoso de la historia, con un arte que tuvo que aprender. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital, edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Rémer Huerta, gracias por estar con nosotros en el programa. 212-4100-212-7165, listos para usted. 0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional, también listo para usted. Y si nos quiere whatsappear con mensajes cortitos de voz o de texto, pues el número está también allí. Es el 942-591-532, que ya está listo. Vamos a ir con los oyentes. Vamos con Julia, que está en San Juan de Miraflores. Julia, muy buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, doctor. Agradeciéndole la respuesta que me pueda dar. Gracias. Mire, doctor, usted dice en casi todas o muchas de sus recomendaciones que se debe cocinar todos los días en casa. El caso es que en mi situación no podemos, porque mis hijos trabajan y yo no, por diferentes circunstancias, no lo puedo hacer. Dígame, ¿hay algún problema en cocinar para dos días la misma comida? Muy bien, excelente pregunta, doña Julita. Y no, no hay ningún problema. Es más, yo le cuento el secreto de muchísima gente que quiere comer saludable y que no tiene tiempo para cocinar todos los días, como usted nos dice. ¿Sabe lo que hace? Entre sábado y domingo, que tiene un poco de tiempo para cocinar, cocina dos, tres o cuatro platillos diferentes y luego los pone en unos tuppers individuales y los congela. El día que se va a trabajar, dice, hoy día, ¿qué voy a comer? A ver, lentejitas. Y las lentejitas están congeladas. Saca los tuppers, lo pone en la refrigeradora en la mañana para que se descongelen de manera natural. En la tarde cuando llega, ya están los tuppers con las lentejitas que se han descongelado en la refrigeradora. Las pone en su ollita, les pone su sazón y su arrocito y listo. Tienen lentejita congelada fresca que cocinaron el fin de semana. Así que, doña Julita, su pregunta es muy buena y usted ha dado en la solución. Se puede cocinar dos o tres platillos el fin de semana, congelarlos, dividirlos en porciones para que sea más fácil descongelarlos y eso no pierde absolutamente nada ni de su sabor ni de su valor nutritivo. Gracias, doña Julia. Ese es un buen truco, congelar el alimento congelado. Dice aquí, descongelar el alimento congelado y consumirlo, perdón. Dice aquí, buenos días, mi consulta es de índole general para pacientes preoperatorios. ¿Puede el médico anestesista tener control de la dosis a fin de prevenir riesgos de resultar afectado el paciente con Alzheimer? A ver, interesante pregunta. A ver, lo que entiendo de su pregunta es que para operar a un paciente con Alzheimer, ¿qué cuidados hay que tener? Y si el anestesista está preparado o no para darle anestesia a una persona con Alzheimer. Y la pregunta, señor Raúl, es que sí, los anestesiólogos están preparados. Por eso es que en condiciones ideales, cuando un paciente se va a operar, además de que el cirujano le explique a la familia en detalle qué es lo que va a hacer, qué va a cortar, qué no va a cortar. O sea, les explique a los familiares en qué va a consistir la operación. También les explique el cirujano acerca de la anestesia y luego se ponen en contacto con el anestesiólogo que visita al paciente. Empieza a revisar los datos del paciente de la historia clínica y dice, esta persona tiene Alzheimer, ¿qué medicamento se está tomando? Entonces, ellos saben qué anestesia van a combinar, o muchas veces con anticipación piden que el paciente no tome cierta medicina antes de la cirugía. Eso lo hace muy bien el doctor de anestesiología. O sea, sí, están capacitados. Dice aquí, mi nombre es Laura, tengo 45 años y mi pregunta es, ¿qué examen debemos hacernos para prevenir y o detectar si tenemos cáncer? Cáncer, qué buena pregunta. A los 45 años, una mujer, básicamente, cáncer del cuello del útero. ¿Cómo? Con los papalicolaos regulares, número uno. Número dos, a los 45 años, el cáncer de la mama. ¿Cómo? Con el autoexamen del seno y la mamografía anual. A los 45 años ya empieza el chequeo del cáncer del colon. ¿Cómo? Con el examen de sangre oculta en las heces o con la primera colonoscopía. Esos serían los exámenes que habría que hacerse a esta edad. ¿OK? Así es que, para la mujer. El resto son exámenes generales, pero eso es para el cáncer. Muy bien. Vamos a escuchar los titulares de la hora en la voz de Victoria Meneses. Nosotros regresamos después de los titulares de la hora. No se vayan. Vamos a ir con nuestros oyentes. Vamos a ir. Estamos tomando sus llamadas telefónicas. 212-4100-212-7165-0800-1314-0. Número gratuito a nivel nacional. Y el WhatsApp listo también. 942-591-532. Están listos para usted. No sé quién toca. ¿Se Augusto o Sara? ¿Quién toca? Creo que toca Sara. Sara está con nosotros. Sara, bienvenida al programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Quisiera hacer una consulta con respecto a una lesión que le apareció a mi mamá en la piel de la nariz hace más de un año. Estuvo con tratamiento con una dermatóloga que le retiraba con láser. Al final, dos veces le hizo con láser, después una biopsia, salió adenoma sebáceo. Tuve que buscar otro especialista que era cirujano de cabeza y cuello. Le hizo la exéresis de la lesión porque tiene una costra muy sospechosa. Y el diagnóstico es casi no más sebáceo. El doctor nos ha dicho que esperemos hasta tres meses, hasta diciembre, para ver si vuelve a crecer o no. Y bueno, que esperemos nada más. Pero me preocupa no saber el estadio o saber qué otra cosa se puede hacer, cuál es el pronóstico para la neoplasia que tiene mi mamá. Si es normal que para un cáncer de este tipo que he leído que es agresivo, solamente nos manden a esperar. Muy bien. Pues mire, el carcinoma sebáceo es un cáncer muy raro de la piel. Es rarísimo. Se presenta en las glándulas de grasa, que se llaman glándulas sebáceas de la piel. Son cánceres que por lo general son de baja agresividad. Muchas veces la cirugía, el extirpar completamente todo el tumor, eso cura la enfermedad. Al igual que, por ejemplo, con el cáncer vasocelular o con el cáncer epidermoide, que son otro tipo de cánceres de la piel muy comunes y que son de bajísima mortalidad. Por lo general, eso es lo que se hace. Así es que si el cirujano que la ha operado es un cirujano versado en lo que es el cáncer de la cabeza y del cuello, confíen en el profesional. Si no lo fuera, si fuera un cirujano general, no sería mala idea de que ustedes, por favor, pidan las láminas, los informes y todo del médico que lo ha visto y busquen a un cirujano de cabeza y cuello, ¿ok? Para que lo pueda ver, ¿ok? Eso es lo que tendría que hacer Sara con su mamita. Pero en general, el cáncer sebáceo de la piel es un cáncer de muy baja letalidad, como lo son el vasocelular y el epidermoide. Y con la cirugía local, con eso podría bastar. Muy bien. Vamos a ver, mensajes que llegan aquí a nuestro WhatsApp. Dice aquí. Mi nombre es Carmela. Tengo 63 años en el cercado de Lima. A propósito de la pregunta que le hicieron sobre cocinar para varios días, ¿hay algún problema si calentamos en el microondas y no en la cocina? Excelente pregunta, doña Carmelita. Ningún problema. Ningún problema. Lo puede calentar en el microondas. Lo que yo les estaba sugiriendo es una manera un poquito más natural, entre comillas, de calentar la comida congelada. ¿Cuál es? Que a la mañana, cuando me voy a trabajar, yo saco lo congelado. Y lo dejo dentro de la refrigeradora. Y me voy a trabajar. Cuando regrese en la tarde, la temperatura de la refrigeradora, no de la congeladora, ya hizo que se descongele la comida. Y como ya está ahogadito, congeladito, lo pongo en mi olla y le pongo sus especies y ya está más natural. Pero si no tiene el tiempo, lo puede hacer en el microondas. No hay ningún problema, ¿ok? Recordemos que no es cierto eso que dicen de que el microondas pueda dar cáncer, que provoca problemas en la comida. No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el microondas son ondas electromagnéticas que lo que hacen es calentar solamente el alimento, no cambian sus propiedades. Dice aquí, durante la pandemia se puso de moda el término defensas del cuerpo. Mi pregunta es, ¿puede medirse el grado de defensa del cuerpo? ¿Cómo saber si estás con tus defensas bajas? Muy buena pregunta. Esta la hemos explicado muchas veces, pero se lo explico nuevamente. Mire, lo hemos explicado cuando la gente pregunta, ¿qué alimentación hay para mis defensas? ¿Qué es lo que usted mismo quizás está diciendo? No con las defensas bajas. ¿A qué se llaman defensas bajas? ¿Y qué es lo que hemos dicho? Mire, este es un concepto básico de medicina. Lo que llamamos defensas está compuesto por dos elementos. Dos elementos componen lo que se llama el sistema de defensa. Uno, células inteligentes, que son glóbulos blancos inteligentes, que reconocen al enemigo, glóbulos blancos. Y el segundo son anticuerpos, proteínas que producen estas células para atacar al enemigo. Entonces, el sistema de defensa está constituido por células y por anticuerpos. Entonces, si yo tengo una alimentación saludable con mis proteínas, mis hidratos de carbono, mis ensaladas, una alimentación natural y saludable, eso va a servir para formar células y para formar anticuerpos. ¿OK? Luis está en la lista. Luis, bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bien rapidito porque tengo que ir a la pausa. Ah, ya. Mira, a mí me salió un sarcoma de Egwin. Me fue a atender al hospital de Bagliati. Y, bueno, yo tuve un problema. Justo a la doctora por ahí se le escapó cuando yo me fui a atender que estaban haciendo un procedimiento según una investigación científica que habían encontrado en la web, ¿no? En PacMedic, si no me equivoco. Y, casualidad, yo me descargué el archivo científico y, bueno, los mismos pasos estaban siguiendo conmigo. Yo me fui a atender a una clínica particular y, bueno, el médico que me atendió fue, ¿cómo se llama? Que me dijo, ya que porque a mí mi cáncer ya había desaparecido, ¿no? Bueno, este, no, y ya no seguí el tratamiento en la salud. Pero sí me pusieron que yo había rechazado todo el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la pregunta para mí, Luis? ¿En qué lo puedo ayudar? Si hice bien o no hice bien en ese sentido, dejar mi tratamiento de quimioterapia, ¿no? No sé qué decirle, Luisito. No sé qué decirle, no sé en qué momento de la enfermedad estaba, no sé si tenía metástasis, no tengo base para decirle. En general, Luis, en general no es bueno dejar un tratamiento, ¿verdad? Pero usted está bajo cuidado médico en la clínica particular, ¿nos ha dicho? Sí, yo estoy bajo cuidado. Muy bien, entonces siga con eso. Pues siga con eso. Si usted está bajo cuidado por un especialista en cáncer, eso es lo que yo le recomiendo. Pero en general, Luis, no está bien dejar un tratamiento médico, a no ser de que uno tenga razones muy fuertes y pase al cuidado médico de otra persona. No sé qué decirle, no sé si estaría bien o no que usted haya dejado. En general le digo que no es lo más adecuado. Vamos a escuchar los titulares de las media hora, ya usted sabe, los periodistas de RPP Noticias, cada 30 minutos están recolectando las noticias más importantes del Perú y el mundo. Escuchamos los titulares en la voz de Victoria Meneses y regresamos. Gracias por estar con nosotros en este Subespacio Vital, edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Antes de ir a la pausa, nuestra oyente Isabel, ella tiene 37 años, es una mujer joven. En su consulta con el médico familiar le diagnostican que tiene hipotiroidismo. Hipo significa disminución. Tiroidismo se refiere a la glándula tiroides. El hipotiroidismo es una condición en la cual la persona afectada, su glándula tiroides que está aquí en el cuello, deja de producir las hormonas tiroideas. ¿Verdad? Hipo significa disminución. Entonces, esa disminución de las hormonas de la tiroides puede o no dar síntomas. En casos leves casi no da síntomas. En casos más intensos, obviamente, da cansancio, aumento de peso, caída del cabello y una serie de síntomas. Muy bien, hipotiroidismo. Después de los 50 años es recontra común el hipotiroidismo en hombres y mujeres, después de los 50 años. Su causa desconocida. Pero en gente joven, el hipotiroidismo puede ser debida a una inflamación autoinmune de la glándula tiroides. ¿Qué significa esto? Que es el propio sistema de defensa de la persona que ataca su glándula tiroides y eso fue descubierto por un doctor japonés que se apellidaba Hashimoto y por eso se le llama la tiroiditis de Hashimoto. El hecho es que nuestro oyente Isabel nos dice, cuando yo le pregunté a la doctora, doctora, ¿qué es lo que estoy teniendo? Explíqueme un poco. Aparentemente la doctora no se lo hizo explicarle. Dijo, tómese su pastilla nomás. ¿Qué puedo comer? Coma de todo. No le dio esta... Esto, ¿cuánto me ha demorado? Dos minutos en explicarle lo que le he explicado. ¿Le habrán descartado que tenga Hashimoto? ¿Le habrán pedido estos anticuerpos antiperoxidasa tiroidea que se piden para Hashimoto? No sabemos. Mire, Isabel, es cierto, la vida de una persona que ya está tomando sus hormonas tiroideas como usted es perfectamente normal. No hay ninguna cosa especial con lo que usted está teniendo, ¿no? Pero sería conveniente que por la edad suya, por los 37 años, le descarten la posibilidad que tenga la tiroiditis de Hashimoto como causa de su hipotiroidismo y no sé si su médico se lo habrá hecho o no. Así que la próxima vez que la vea, pregúntele, doctora. Ya me enteré que hay una cosa que se llama tiroiditis de Hashimoto en mujeres jóvenes como yo. ¿Me ha hecho usted el descarte? Pregúntele. Vamos a Chorrillos. Ahí está Gisela. Gisela, bienvenida al programa. Muy buenos días, doctor. A la orden, Gisela, buenos días. Cuénteme. Bueno, doctor, una consultita. Quiero que usted me pueda explicar qué función cumple un cirujano general. El cirujano general Gisela es un profesional médico que está capacitado para hacer cirugía, en realidad, de cualquier parte del cuerpo, pero cirugía que no requiera, digamos, una especialización intensa. Por ejemplo, una hernia, por ejemplo, una apendicitis, por ejemplo, una herida profunda que requiera la sutura de músculos, tendones. Hay muchas de esas cosas que los cirujanos generales la pueden hacer. Debido a que es muy general, como su nombre lo dice Gisela, y que muchas cirugías son complicadas, los cirujanos se especializan. Y así tenemos cirujanos del abdomen, cirujanos del tórax, cirujanos del cerebro, cirujanos de las manos, cirujanos de la columna, etc. Me dejo entender. Entonces, el cirujano general es un cirujano perfectamente capacitado para hacer múltiples tipos de cirugías. Pero, digamos, ¿cómo le puedo explicar? Si la cirugía es muy especializada, pues algunos cirujanos la pueden hacer generales, pero lo mejor para uno como paciente es buscar un cirujano especializado. Me dejé entender, Gisela. Sí, pero es una especialidad, ¿cierto? Es un especialista en cirugía general. Correcto. Terminan su residencia en cirugía general. Pero, ¿tiene un poquito de más rango que un médico cirujano? Es lo mismo. A ver, qué buena pregunta. Mire, en el Perú, cuando los médicos terminamos la universidad, el título que nos dan dice médico y cirujano. Pero, obviamente, eso es médico general en realidad, ¿me entiende? Para ser un cirujano hay que ir a una residencia, hay que especializarse en cirugía, Gisela. ¿Ok? O sea, el médico cirujano como tal, ese es el médico recién graduado. Y ese podrá, qué cosa podrá, pues, hacer, coser cabezas, hacer algunas cositas, pero no es un cirujano cirujano. Si me dejo entender, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, Gisela. Qué interesante. Porque, sí, esto es en el Perú. En el Perú, sí, los títulos que dan las universidades son médico cirujano. Pero ese cirujano, obviamente, como le digo, pues, para coser cabeza, para hacer cositas, pero no para hacer una operación grande. Para hacer una operación grande, el médico debe hacer una especialidad en cirugía. Y luego de terminar la especialidad de cirugía, debe hacer una subespecialidad en las partes del cuerpo que le dije. Igual que el que escoge medicina interna. El médico que termina es el médico general, pero de ahí puede hacer tres años de medicina interna. Y después de terminar los tres años de medicina interna, que es la medicina del adulto, escoge gastroenterología, cardiología, endocrinología, ya la subespecialidad. Johnny Padilla está con nosotros y nos va a contar qué hay en el menú de En Escena. Johnny, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hay un menú bien sabroso. Vamos a empezar con nominados al Grammy Latino, al Latin Grammy. Va a estar con nosotros Septeto Carey, que por el nombre uno imaginaría que es una agrupación cubana. Es un cubano que vino hace muchos años aquí, más o menos en el 2014, y formó esta agrupación que está nominada a Mejor Álbum de Música Tradicional Tropical. Vamos a hablar también con Susana Vaca desde Cañete, donde vive, y con una cantante, cantactora peruana que está nominada a Mejor Álbum de Música para Niños, que viven en los Estados Unidos y nadie sabía. Así que vamos a conversar con ella. Además de, vamos a tener a Tula Rodríguez, que nos va a acompañar hoy porque va a regresar a la televisión por Canal 7, y van a saber en qué programa. Fabuloso, Johnny. Muy lucido tu programa. Hazme un favor, cuando converses con Susana Vaca, dile que admiro muchísimo su trabajo y que le mando saludos. Y ese disco, Epifanías, es un disco que son de canciones de Navidad tradicionales que ya ha rescatado, que es hermoso ese disco. Habría que escucharlo más. Maravilloso. Lo voy a escuchar más y lo vamos a poner en el programa. Gracias, Johnny. Gusto de saludarte. Gracias a usted. Nosotros nos vamos gracias a Betty Elías, que produjo el programa, y a Benito. Tenemos un Benito. Si Bad Bunny es un Benito, pues nosotros también tenemos a nuestro Benito Porras. Estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Quédese usted en escena con nosotros hasta el lunes. Chao.